Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cómo están queridos jóvenes? Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Los saludo cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que cada uno nos encontremos gozando de buena salud y en la compañía de nuestro Dios. Quiero tomarme unos minutos para mandar un saludo muy especial a Jorge Arturo Jiménez Eleria. Él se encuentra en Reynosa, Tapaulipas, México, y me escribe una carta muy pequeña, pero con bastante significado que quiero compartir con ustedes. Él nos dice, Agradezco a Dios por la decisión que ustedes han hecho en colaborar con la obra del Evangelio a través de las redes sociales y para mí es un privilegio escuchar la matutina por medio de la aplicación Devoción Matutina Adventista para Android en Play Store. Les saludo con mucho cariño y les pido a que incluyan en sus oraciones a cada joven que los escucha cada mañana. Muchas gracias y que Dios esté con ustedes. Querido Jorge, realmente para mí es una alegría poder recibir este mensaje y sé que muchos jóvenes como tú también usan esta aplicación de Devoción Matutina Adventista. Espero que puedas sentir cada mañana el poder de Cristo y así también puedas compartir con otros estas bendiciones. Que el Señor puede estar contigo hoy y que tengas un hermoso día. La matutina para hoy, 30 de mayo, nos trae La historia de los ancianos de los lugares donde David había vivido. Les invito a que juntos podamos abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Samuel, capítulo 30, verso 31, y leamos. David acaba de derrotar a los amalecitas y cuando llega a su ciudad reparten parte del botín entre los ancianos de los diferentes lugares en los que él y los hombres habían vivido. La gente de las ciudades no esperaba que les llegara parte de este botín. Ellos no habían hecho nada para ganarse ese regalo. David no tenía la obligación de enviarles parte de lo que había ganado en su batalla. Lamentablemente, muchos de nosotros no sabemos ser agradecidos. Los favores recibidos de otros o de Dios son rápidamente olvidados. Para los seres humanos, orgullosos y siempre inclinados a colocarlos en el lugar más importante del momento, agradecer es una muestra de debilidad. Quizá por eso llama la atención la actitud del rey David. Si hubieras estado en su lugar, ¿habrías hecho lo mismo? Si en muchas circunstancias nos cuesta ser agradecidos, da la sensación de que cuanto más cercana es la persona que nos ayuda, menos necesidad tenemos de agradecer. ¿Cuántas veces te descubriste siendo desagradecido con tu madre, con tu padre o con tu profesor? Nos comportamos como si fuera obligación de ellos ayudarnos sin esperar nada a cambio. Dios te bendice y te permite tener a tu disposición elementos concretos para agradecerles a las personas que te han ayudado. Para con Dios tenemos una actitud similar. No tenemos más remedio que agradecerle por los alimentos, el nuevo día de vida y la noche de descanso. Pero la cuestión es nuestra postura en el resto de las largas horas que vivimos lejos de nuestra cama y de la mesa. Si agradeciéramos al padre por todas las bendiciones que nos ofrece, no tendríamos tiempo para quejarnos por nada. En la vida espiritual, la falta de agradecimiento está basada en la creencia del merecimiento. No agradezco lo que recibo de Dios porque no lo merezco. Soy bueno, voy a la iglesia, me baño todos los viernes para ir al culto. Hasta canto en el coro de la iglesia. Obviamente que Dios tiene que ser bondadoso y generoso conmigo. Con su acción, David nos enseña hoy algo que debemos recordar siempre. Ser agradecidos. Querido joven, ¿qué te parece si tú y yo hoy empezamos a agradecerle a Dios en primer lugar por las cosas que nos da? Que podamos hoy sentir su amor en cada cosa que vemos, en cada cosa que nos toca vivir. Y podamos decirle gracias, Padre mío, por tu inmenso amor hacia mí. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos